Hola, hoy vamos a hablar de fuerzas de fricción. Supongamos que quiero mover este bloque de masa M y para eso pues tengo que empujarlo, ¿no? Este bloque lo empiezo a empujar con una cierta fuerza externa. Al principio no se va a mover, supongamos que es un piano o una caja muy grande y es porque hay una fuerza de fricción que se ajusta, va en sentido contrario y vale lo que tenga que valer para anular a la fuerza externa. Esta es la fuerza de fricción. Yo puedo entonces empujar más y más fuerte, tal vez aumento la fuerza y voy a ver que la fuerza de fricción pues también aumenta. Si mi fuerza es 10 N, pues la fuerza de fricción va a ser 10 N para evitar que se mueva el objeto. Pero va a llegar un punto en el que si yo sigo empujando más y más fuerte pues mi fuerza externa le va a ganar a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tendrá un valor máximo y no puede hacer más. Entonces la masa M se va a empezar a mover, se va a empezar a acelerar. La fuerza de fricción alcanzó un valor máximo que vamos a llamar Mu por N. Este es un hecho experimental. Ahora hay dos tipos de fricción. Vamos a hacer una distinción entre la Mu estática que se llama coeficiente de fricción estática. Mu es una letra griega, esta no es una M, es Mu. Esta actúa cuando todavía no se mueve el objeto. Después cuando la fuerza externa con la que yo lo estoy empujando es mayor que la fuerza de fricción va a seguir actuando la fricción pero ahora se va a llamar fricción cinética. Y eso es cuando ya está avanzando y la vamos a llamar Muca. En general la Mu se va a ser mayor que la Mu, o sea que es más difícil empezar a moverlo que moverlo cuando ya está en movimiento. Ahora si grafico por ejemplo la fuerza de fricción contra la fuerza que yo estoy aplicando pues lo que voy a ver es que al principio si no la toco al objeto pues no hay fuerza de fricción y luego conforme voy aumentando mi fuerza pues la fricción va adaptándose y así nos vamos hasta que llegamos a un cierto valor máximo. Ese valor máximo pues es Mu es por la normal. Después en ese momento si yo sigo aumentando mi fuerza externa y empujando más y más fuerte pues va a bajar un poquito y sigue habiendo fricción. La diferencia es que ahora va a ser una fricción constante y es fricción cinética y va a ser Muca por la normal. La fricción estática no es constante porque depende de la fuerza externa que yo le esté aplicando. Va a valer lo que tenga que valer para cancelar mi fuerza externa hasta que llegue al máximo. En cambio la fricción cinética sí es constante. Bueno, en general la Mu tanto la Mu S como la Mu cinética no depende ni de la masa del objeto ni del área de contacto y esto no es muy intuitivo pero así es como se observa experimentalmente. vamos a descubrir que depende solamente del material de los dos materiales tanto del bloque como del suelo que están involucrados. Bueno, ahora vamos a resolver un ejemplo. Voy a mover y supongamos que tenemos aquí una pues un plano inclinado aquí tenemos un bloque de aluminio aquí lo vamos a llamar aluminio y aquí está esta es la masa M1 luego por una polea está unido con una cuerda a otra masa que está por acá y esta es la masa M2 más o menos así es de cobre y el plano inclinado a todo el suelo que está acá es de acero y aquí hay un cierto ángulo theta bueno nos dicen que el bloque de aluminio M1 es de 2 kilos el de cobre es de 6 kilos y el ángulo es de 30 grados la pregunta es si suelto esto se moverá o no se moverá si se mueve pues hay que calcular la aceleración y la tensión en la cuerda bueno la pregunta es si se mueve o no se mueve este sistema cuando lo soltamos aquí volví a hacer el diagrama un poquito más limpio y vamos a ver básicamente lo que tenemos que hacer es ver si la fuerza externa va a ser mayor que las fuerzas tal vez hay más de una ahorita vamos a ver que si las fuerzas estáticas sobre M1 y sobre M2 que pues están tratando de que no se mueva el objeto si logramos eso pues es que si se mueve el objeto y si no se va a quedar en su lugar vamos a ver que fuerzas hay está M1 G que es el peso de M1 y está la normal o sea el plano inclinado sosteniendo a M1 también está la tensión por acá jalando con la cuerda aquí está también la misma tensión jalando M2 está una normal N2 sosteniendo a M2 es el plano inclinado y está el peso lo estoy exagerando es M2 G el peso a su vez lo puedo descomponer en dos partes una que vaya perpendicular al plano y otra que vaya paralela al plano y este ángulo es el mismo que el del plano inclinado como hemos visto en otros vídeos ahora de estas dos componentes del peso bueno la que me interesa por ejemplo es esta que está aquí que es M2 G seno de teta esta es la parte del peso que realmente está haciendo o tratando de jalar a M2 hacia abajo en el plano inclinado y pues se están oponiendo dos fuerzas de fricción una fuerza de fricción sobre M1 a lo largo del plano y una fuerza de fricción también sobre M2 a lo largo del plano esta es la fuerza de fricción 1 y esta de acá es la fuerza de fricción 2 esta que está aquí bueno entonces lo máximo que pueden valer por ejemplo FS1 máximo va a ser el coeficiente de fricción estático por la normal 1 que es donde se siente la fricción en esta superficie y la fuerza de fricción sobre la masa M2 estática a lo más su valor máximo va a ser mu S bueno es mu S1 y mu S2 por la normal 2 en esta superficie ahora para calcular estas fuerzas de fricción pues yo tengo que buscar en tablas tal vez en algún libro o en internet cuánto vale mu S1 y mu S2 si no nos la da el problema también en algunos casos nos piden calcular esa mu S pero en este caso tenemos que buscar y pues aquí yo encuentro en una tabla que por ejemplo entre aluminio y acero que es justamente M1 la mu S vale 0.61 eso salió de una tabla y entre cobre y acero cuando están en contacto y eso es lo que pasa para M2 la mu S2 es de 0.53 entonces la fuerza de fricción 1 máxima más la fuerza de fricción 2 máxima va a ser 0.61 veces N1 más 0.53 veces N2 ahora N1 se ve que es M1 por G simplemente porque estas dos se tienen que cancelar y por otro lado N2 N2 es la componente o sea tiene que ser igual a la componente del peso que va aquí la voy a volver a dibujar perpendicular al plano N2 tiene que ir del mismo tamaño que esta componente que la voy a escribir acá esta componente es M2G coseno de teta o la pongo la pongo aquí M2G coseno de teta porque es el cateto adyacente al triángulo lo que se forma entonces N2 debe de ser M2G coseno de teta si sustituimos los valores pues me queda 0.61 por M1 M1 valía 2 kilos lo subo otra vez por 9.81 y luego más 0.53 por N2 pero N2 vale M2 M2 era 6 kilos 6 por 9.81 por coseno de 30 entonces sustituyendo esto me da redondeando 39 N esa es la fuerza máxima con la que puede aguantar la fricción tanto en M1 como en M2 ahora la fuerza externa la fuerza que está tratando de que se mueva todo es esta componente M2G seno de teta porque es la que está a lo largo del plano y las tensiones en este caso quedan como una fuerza interna lo que estoy haciendo es tomar a los dos bloques como mi sistema entonces la fuerza que queda tratando de mover esos dos bloques es M2G seno de teta ahora M2G seno de teta vale 6 que es M2 por 9.81 por seno de 30 y sustituyendo esto es 29.4 N o sea esta es la fuerza con la que estoy tratando de mover a los bloques pero la fuerza de fricción puede aguantar hasta 39 N y 29 N no es suficiente para que se muevan los bloques así que este sistema así como está no se va a mover porque la fricción lo sostiene y cuánto vale la fricción la fricción estática total no vale 39 N vale 29.4 N en el sentido contrario a el del peso o sea vale lo que tenga que valer para cancelar a la fuerza externa y evitar que se mueva el objeto pero claro por ejemplo si yo hiciera una fuerza de 40 N o de lo que sea mayor de 39 entonces la fuerza de fricción estática ya no puede porque su máximo es 39 y se va a empezar a mover pero va a haber ahora fricción cinética y ese sería otro problema